En este vídeo te voy a decir el top 5 de mejores proyectores 4K. Con este tipo de proyectores vas a poder disfrutar en la máxima resolución de tus series preferidas, también vas a poder ver algún que otro partido de fútbol e incluso jugar a videojuegos. En este canal hemos visto vídeos de televisores, vídeos que han gustado mucho por cierto, y estoy seguro de que a más de uno le ha surgido la típica pregunta de ¿qué es mejor, una Smart TV 4K o un proyector 4K? A ver, en realidad ambos tienen sus pros y sus contras, pero una cosa está clara, y es que un proyector 4K te da la posibilidad de reproducir contenidos en 4K en grandes dimensiones. Además, hoy en día la mayoría de proyectores son capaces de proyectar imágenes de 100 pulgadas sin problemas y llegan hasta más o menos unas 150 o 175 pulgadas, lo cual es una barbaridad. Con el objetivo de que tú también puedas tener una pantalla tan grande en tu propia casa, he preparado este vídeo en el que he seleccionado 5 proyectores 4K, ordenados de menor a mayor importe, y para hacerte la vida mucho más fácil te he dejado el link de compra de cada proyector en la descripción del vídeo y en un comentario fijado. El primer proyector que vamos a ver hoy es el BenQ TK800M. Este proyector ha sido durante mucho tiempo el buque insignia de los proyectores 4K de la marca BenQ. Ahora han sacado más modelos y han dejado este un poco atrás, pero lo he incluido porque ha bajado su precio, haciéndolo muy atractivo, ya que sus prestaciones son muy buenas. Con este proyector tenemos buen brillo y contraste, nos incluye HDR, proyección en 3D, pantalla de hasta 200 pulgadas a 4 o 5 metros de distancia, y lo mejor de todo, disponen de modos especiales para ver el fútbol o los deportes en general. Y es que la marca ha apostado por mejorar sus prestaciones en este tipo de proyecciones, balanceando muy bien el color verde y el azul para conseguir imágenes más realistas de la piel de los deportistas y el entorno. BenQ asegura incluso que acentúa la voz del comentarista para que la narración se escuche clara y nítida. El precio del BenQ TK800M suele estar en torno a los 1.200€ en Amazon, aunque algunos testigos afirman haberlo visto por debajo de los 1.000€. El siguiente proyector del recopilatorio es el Anker Nebula Cosmos Max. Lo más destacable de ese proyector, como seguramente ya os habréis dado cuenta, es su forma ovalada. Se trata de un proyector diseñado para transportarlo fácilmente de una habitación a otra o al patio trasero o jardín de vuestra casa, y la verdad es que ofrece un audio lo suficientemente bueno como para que no tengas que comprar un sistema de sonido por separado. La mayoría de los proyectores en esta misma categoría, de proyectores portátiles, proyectores que te puedes llevar de un sitio a otro, como algunos que veremos más adelante en el vídeo, suelen tener forma como de cubo para dejar hueco a los altavoces. El Cosmos Max, en cambio, presenta una forma ovalada inusual que mide 35cm de largo, 24,8cm de ancho y 9,9cm de alto, usando el diámetro más largo para el ancho y el más corto para la profundidad. Dentro de la carcasa ovalada encontramos una bombilla LED con una vida útil de 30.000 horas, y esto es algo increíble, significa que puedes utilizar este proyector 10 horas cada día y te duraría unos 8 años. Comentaros también que el Cosmos Max cuenta con un audio 3D, tiene Chromecast integrado, 1500 lumens ANSI, viene con Android TV, enfoque automático, zoom digital y Bluetooth. La calidad de imagen es buena, con unos colores vivos y negros bastante oscuros. Quizá podría ser algo más brillante, pero en general todo lo que reproduce se ve muy bien. El tamaño máximo de imagen es de 150 pulgadas, así que si tienes espacio, el Anker Nebula Cosmos Max es una compra que debes considerar. El proyector número 3 es el Optoma UHD51. Este proyector tiene la capacidad de gestionar pantallas de 140 pulgadas con una resolución de calidad Ultra HD o 4K de 3840 x 2160 píxeles. Su relación de contraste es de unos impresionantes 500.000 a 1 y cuenta con la tecnología HDR, lo que en conjunto te permitirá apreciar los colores y las sombras de una manera mucho más parecida al mundo real. Todo esto sin pasar por alto su brillo de 2400 lumens ANSI, desplazamiento vertical de la lente y puertos de todo tipo para una amplia gama de conectividad con equipos y dispositivos domésticos. En el momento de hacer este vídeo, el precio del Optoma UHD51 es de 1599€. Sé que puede parecer caro, pero tenéis que cambiar ese mindset, porque pensad que estamos hablando de proyectores 4K, que 4K es la mejor resolución del mercado y es por eso que también es la más cara. Puedes irte sin problema hasta los 4000€ y los proyectores 4K más baratos rondan los 1000€. Además, por muy caro que sea un proyector compatible con 4K, siempre será más barato que una Smart TV de grandes dimensiones con la misma resolución. Es por eso que el Optoma UHD51 es una excelente opción calidad-precio. El siguiente proyector del recuperatorio es el XGIMI Horizon Pro, todo un proyector home cinema 4K. Últimamente los proyectores XGIMI están revolucionando el mercado y están recibiendo premios por todos los extras que traen acompañados de unas muy buenas prestaciones. En el aspecto estético, el Horizon Pro es un dispositivo que llama mucho la atención porque hay muchos materiales premium, está muy bien construido y se nota desde el primer momento que estamos ante un producto de calidad. Este proyector 4K nativo con HDR nos trae Android TV 10, Chromecast incorporado, autoenfoque y función Keystone también automática y se conecta con Google Assistant, es decir, que podéis decir el famoso OK Google, para buscar contenido y manejar el dispositivo por voz. Además, su pantalla máxima es de 300 pulgadas, algo sorprendente en estos modelos. Y sus dos altavoces de 8W de la prestigiosa marca Harman Kardon harán que no necesitemos ningún altavoz externo. Por si todo esto fuera poco, han incluido inteligencia artificial para controlar el sensor óptico que se encarga de ajustar el brillo según las condiciones ambientales e incluye filtro de luz azul para proteger nuestra vista en caso de exposiciones prolongadas. El precio del Horizon Pro ahora mismo es de 1.699€, por lo que ha sido criticado este modelo es por contar con un contraste más bien bajito, aunque honestamente, con toda la tecnología que hay detrás, para mejorar la calidad de imagen me parece casi anecdótico. En el puesto número 1 tenemos el LG Cinebeam HU715Q. LG, ya sabéis, es un fabricante muy importante de televisores que no ha dejado escapar la oportunidad de introducir en su porfolio proyectores 4K y se ha metido de lleno en la gama alta con este LG Cinebeam HU715Q. Se trata de un proyector láser de tiro ultra corto, lo que significa que podemos colocarlo muy cerca de la superficie sobre la que queramos proyectar las imágenes. Bastará con colocarlo a pocos centímetros de la pared para disfrutar de una pantalla de 120 pulgadas. Sin duda, esta es una característica importante porque facilita mucho la ubicación de este dispositivo, pero la especificación que lo hace realmente interesante es su fuente de luz láser. Los proyectores láser suelen tener varias ventajas, como por ejemplo que la vida útil de la fuente de luz láser es muy larga, de más de 30.000 horas en modo ecológico para este proyector, y además la capacidad de entrega de luz que tiene una fuente láser suele ser bastante alta. En este caso, el LG Cinebeam HU715Q tiene 2.500 lumines ansi, ofrece un buen rendimiento incluso en zonas iluminadas. Destacar también que el proyector viene con el sistema operativo WebOS 6.0 ya integrado, con lo cual podrás utilizarlo como si de una Smart TV se tratase con aplicaciones como HBO o Netflix. En cuanto al gaming, deciros que la latencia de entrada es algo alta, de unos 50 milisegundos. Para jugar ocasionalmente, esta latencia no está mal, pero es demasiado alta para los jugadores avanzados, que dedican mucho tiempo a los juegos de acción o los de lucha, entre otros géneros, que son especialmente sensibles a la latencia. Así pues, el LG Cinebeam HU715Q es una opción sobresaliente para cine y no tanto para juegos. Actualmente lo podéis conseguir en Amazon por 2.549 euros. Si te interesan este tipo de proyectores, los proyectores láser, o si por el contrario buscas modelos con buena relación calidad-precio, haz clic en esta lista de reproducción. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos en la próxima. Adiós.